Después de varios años por fin llegará al departamento de Arauca el resonador magnético que fue comprado por la unidad administrativa especial de salud de Arauca. Este resonador será para el hospital San Vicente de Arauca para que preste un mejor servicio. Con este moderno equipo no será necesario remitir a los pacientes a otros centros asistenciales del país. El partido de la unidad nacional, la U, avaló como candidato a la gobernación de Arauca José Trinidad Sierra Sierra. También aseguraron que en los próximos días se darán los avales a las diferentes alcaldías, consejos y asamblea departamental. Por el momento es el único partido político que tiene candidato oficial a la gobernación de Arauca. Bueno, hacemos entrega del aval a José Sierra Sierra, candidato a la gobernación del departamento de Arauca por el partido de la U, ratificando que este partido es el partido de las regiones y que hemos entregado el aval a quien los araucanos quieren que sea su próximo gobernador. El partido de la U va a respaldar esta candidatura. Hace entrega oficial del aval. La policía fiscal y aduanera Polfa, en las últimas horas en el departamento de Arauca, en un puesto de control, incautó gran cantidad de hidrocarburos de contrabando. También logró la captura de una persona. Los operativos se realizaron en la vía que comunica el municipio de Tame con Atocorosal, departamento de Casanare. El conductor que lo transportaba no presentó ningún tipo de documentos. Este fin de semana en la vereda de Puerto San Salvador se entregará un albergue para las personas de nacionalidad venezolana con el fin de prestarle las ayudas humanitarias por parte de la administración del municipio de Tame. Este albergue tendrá una capacidad para hospedar 50 personas. También existen algunas ayudas internacionales para este albergue que se instalará en esta vereda. El consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Arauca se ha incrementado y con el fallo de la Corte que permitirá consumir en los parques, los alcaldes y los gobernadores se encuentran entre la espada y la pared por esta decisión. Las autoridades policiales continuarán con los operativos en diferentes sitios públicos para cerrarle la brecha a los expendedores de sustancias psicoactivas. ¡Gracias!